Y lo prometido es eso muchachos, aquí están los accesorios que les había prometido a todos ustedes en el video del AirTag Y en este video vamos a hacerles el unboxing y a probarlo en alguno de los AirTags a ver que tal lucen Así que no te pierdas este video y acompáñame hasta el final, ¡vamos! Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a Charlas iOS Y así es muchachos, en este video vamos a hacerle la prueba, vamos a hacerle el unboxing a unos accesorios Para el AirTag, ya que como les había dicho, lo prometido es deuda, esto fue porque en el video del AirTag Yo les había hablado de estos accesorios, un video en donde me fui con ustedes a comprar el AirTag a un Apple Store La cual yo no conocía, fue mi primera vez en esa Apple Store Y bueno, ahí voy con ustedes, vamos juntos a comprar el AirTag Y esta Apple Store está muy cerca al Central Park, no es la Apple Store de la Quinta Avenida Es otra Apple Store y pues aproveché para hacerles un video en este parque tan bonito Y hacerles como unas primeras impresiones, unas primeras pruebas de lo que era el AirTag Si tú no te has visto ese video que fue tipo formato vlog, así en el exterior, aquí en Nueva York Pues yo te voy a invitar para que lo veas, te voy a dejar por aquí el video Y sin más, vámonos entonces a probar estos accesorios, ¡empecemos! Y bueno muchachos, aquí los tenemos, los cuatro accesorios que les tengo a ustedes para este video Así que a ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos? De Team Marine, de Doping Hueco, de Cucurra Macra Vamos a ver, arranquemos con este Con ese amarillito, a ver qué tal Como siempre, Apple lo hace muy fácil cuando se trata de algún unboxing Entonces simplemente la flechita Ahí está Vamos a abrir acá Y ahí lo tenemos ¡Uh! Se ve lindo ese amarillo A ver Ok, es silicona Y bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero por allí tengo unos AirTags Que son los AirTags Los que vienen en el paquete de cuatro Y estos vienen con los grabados en láser Que pues les estaba haciendo el video a ellos chicos, del unboxing Si lo quieren ver, se los voy a dejar por aquí Por aquí, por aquí Para que vayan y lo revisen en el canal Y los puedan checar con más detalle Pero bueno, vamos a colocarle uno de ellos aquí A este accesorio que es el AirTag Loop Por cual, por cual, por cual Vamos por este Que este es el que tiene mi nombre Entonces vamos a quitarle el plastiquito A ver, a ver, a ver Ahí tiene ese sonido Que es el sonido de encendido, ¿no? Y listo Entonces Venimos aquí Abrimos Y vamos a colocar el AirTag aquí adentro Vamos a ponerlo derechito Y bueno, este va acá así Con cuidado Y listo Ahí está Y está el grabado ¿Cómo lo ven? Hola Ahí me ven en el reflejo Listo Entonces ahí tenemos el primero, muchachos Vamos por el segundo A ver, pongamos este por acá Y a ver ¿Por cuál nos fuimos? ¿Por cuál nos fuimos? Vamos por este Bueno, este es el de Belkin El precio es muchísimo más cómodo $12.95 Entonces Bueno, aquí sí no hay que buscar flechita, ¿no? Entonces simplemente Aquí la pestañita Y vamos a ver Y vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal La calidad de estos $12.95 Estoy pensando también Adquirir unos de Amazon Si a ustedes les interesa que yo les muestre Algunos de Amazon Déjenmelo saber en la sección de comentarios Bueno, y aquí está Entonces vamos a sacar Primero esta parte Por aquí Listo Y a ver ¿Cuál escogemos de los AirTag que tenemos por aquí? A ver Yo creo que le quedaría muy bien A ese color Pues el más tierno, ¿no? Ahí está Entonces nos toca quitarle también el Bueno, como les contaba En el video del unboxing De los AirTag Voy a tratar de no quitarles este plástico Porque pues estos Bueno, estos yo no me voy a quedar con ellos Estos son para Algunos familiares míos Entonces Para que ellos tengan como la experiencia De Un poquito del unboxing, ¿no? Bueno, entonces me imagino que aquí hay que apretar Ahí está Muy bien Mira qué lindo Ahí está Bueno, obviamente se ve así por el plástico, ¿no? Que no se lo quité Pero recuerden que Pues así se vería Hay muchas quejas sobre esta parte Que es de acero Que se raya muy fácil Claro que sí Yo cuando lo vi Le dije Esto se va a rayar supremamente fácil Recordemos los iPods anteriores Se rayaban muy fácil por la parte de atrás Entonces Creo que lo que voy a hacer es Voy a adquirir unos protectores Para colocárselos Y también traerles en un video Cómo se verían estos Como unos protectores Sí, transparentes Para que así Pues nos duren muchísimo más tiempo Estos AirTags Y bueno Entonces así se vería este Vamos a colocarle la cuerdita Aquitamos Listo Ups No había visto Que traen instrucciones Ok Es de girar Está de girar Bueno Entonces procedemos aquí Vamos por este lado Y ahí lo tenemos ¿Cómo lo ven chicos? Está lindo, ¿no? Bueno Vamos a colocarlo por aquí Y ahora Vámonos por Vámonos por el de cuero 39 dólares Este sí nos sale más cariñoso Más costoso Que el mismo Vertex Entonces buscamos la pestañita Uy ¿Qué se hizo? Oh Está tapada por el precio A ver Con cuidado Uh Nos llevamos el precio también Esto Abrimos Por aquí Y nos fuimos Y ahí está Ahí lo tienen chicos Igual que El de silicona El amarillo No, pero claro A ver La sensación Sí Sí se siente diferente Honestamente Sí Bueno Bueno, ¿y cuál le vamos a colocar? Vámonos por Ah El de billar Pues nuevamente Voy a tratar de no quitarle El plástico Abrimos Mmm Va a costar un poquito más Bueno Este sí está más difícil Me va a tocar removerlo A ver Porque ustedes se escuchan Este es el sonido Bueno Esperemos que el dueño No se vaya a molestar Entonces vamos a colocarlo acá Bien Esta partecita Y listo Ahí lo tienen Muchachos ¿Cómo los ven? Ahí ya queda para el gusto La sensación Sí Sí es Diferente Pero para nada Se siente como Como de mala calidad La silicona Igual ya sabemos Que la silicona Que maneja Apple Pues es de buena calidad Y bueno Vámonos por el último Rápidamente Por aquí La pestañita Y Aquí está Las instrucciones ¿Tan? Giramos Entonces a ver Igual que la anterior La misma idea Entonces por aquí Levantamos Listo Tenemos entonces El arito Vamos a dejarlo por aquí Por un momento Y vámonos rápido Aquí con el AirTag Este sería El derecho Ya sabemos Así Y lo giramos Ok Bien Listo Ahora puesto acá Listo Y Toca quitar Definitivamente Todo tiernito El AirTag Listo Lo giramos Y ahí está Ahí está Su esfera Del dragón Y listo Aquí simplemente Le colocaríamos El anillito Para las llaves Y perfecto Nada más Ahí está Ahí están Cuatro opciones Diferentes Muchachos De muchas otras Que pueden ustedes Combinar Y si te gustaron Mis combinaciones No olvides Darle like Bueno Ahí está Muchachos ¿Qué te parecieron Estos accesorios Para el AirTag? Muchos están criticando El tema De los precios Bueno Sabemos que Es así Muchos de estos Accesorios Incluso Sobrepasan El precio El costo Del mismo AirTag Pero bueno También por esto Quería mostrarles a ustedes Las opciones Que tenemos en Belkin Que son mucho más económicas La verdad Y pues otras opciones Serían mirarlas Que podemos encontrar En Amazon Si tú quieres Que yo te haga un video De algunos accesorios Que podemos Nuevamente Encontrar en esta página Pues déjamelo saber En la sección De comentarios Y pues yo me animaré A traer A realizar Este video Para ti Bueno muchachos Como siempre Agradecerle a cada uno De ustedes Por acompañarme En todo este contenido Que yo he venido creando Para charlas a ellos Aquí en el podcast En el canal de YouTube Por todo el cariño Que ustedes están brindando A esta comunidad Yo me despido De todos ustedes Como siempre Recordándoles Nos seguimos escuchando En el podcast Nos seguimos viendo Aquí en el canal de YouTube Recuerden Mi nombre es John Bendiciones Y bueno muchachos Como siempre Agradecerle A cada uno De ustedes Por acompañarme En todo este contenido Que yo he Pero bueno También hay unas Pero bueno También por eso Quería Pero bueno También por Que yo he Gracias.